¿Sam? 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 ¿Qué le ha pasado? No, no puede ser. ¡Maldito! Razzalos te iba a infectar a una enfermedad mortal y Sam, al golpearle para salvarte, se infectó él y se muerto al instante. Bueno, Ren se había enterado de esto. Ren, ¿dónde estás? ¡Ah, está detrás tuya! No, no. Tiene que ser una mentira. Ya me ha hecho llorar. Tiene que ser una mentira. Sam no está muerto. No. ¡Ven aquí, Ren! ¡Ven aquí, Ren! ¡Ven aquí, Ren! ¡No! ¡Quieres una guarida! ¡No vas a ir a la guarida! ¿Por qué? ¡Porque es peligroso! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Vamos a ver! ¡Que no! ¡Que hay que investigar de los malos! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Ay! ¡No van a castigar por tu culpa! Se me ha hecho la culpa de todos. ¡Te quiero, hermano! ¡Te quiero, hermano! ¡Yo también te quiero! ¡Ah! ¡Mira, Sam! ¿Qué? ¡Esa nube se parece a nosotros! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Y mira esa! ¡Y esa parece un conejito! ¡Y esa un escorpión! ¡Con un cangrejo! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Sí! ¡Sí! ¡No me voy a ello! ¡¿Qué te das mal?! ¿Papá? ¡Ven aquí! ¡Murió, Salvatore! No sé. Pero lo que vamos a hacer ahora sí que moriremos todos. No, no lo permitiré. Mi padre estaría orgulloso de lo que ha hecho Sam. Y yo sé que siempre decía que estaba orgulloso de nosotros, que nos quería. Pero voy a demostrarle que yo también puedo ser fuerte como Sam y yo puedo hacerlo. Así que yo me encargaré de Sado Juniors. Bueno, de Demi, de Rázaro, sí. Yo me encargaré de él. Le encargaré a Sam. Lo haré por toda la gente que ha muerto. Por mi familia. Y por Sam. Y por papá y por mamá. Bueno, se ha hecho por mi familia. Oh, qué bonito. Y ahora te toca a ti. Te voy a vencer. Espérate, este no irá. Pues yo es técnico. Se transformó en Tocinagüeyza a un millón por ciento. ¡Espera, no! ¡Joder! ¡Dome vuestra energía! ¡No! ¡Toma mi poder! ¡No! ¡No, mi poder! ¡Toma mi poder! ¡Toma mi poder! Vas a ser lidiado a mucha gente, Shadow Junior. Vas a ser lidiado a parte de mi familia. De nuestra familia. Sí, en verdad, por favor. Y ahora la pagarás. Le traigo su empuño. ¿Pinche? De mi vida ya no voy a volver a molestar. Bueno, joder, es que me confundo. Al menos ya no voy a volver a molestar. En seis segunditos. Pero, ya. He encontrado una forma. ¿Una forma de qué? De bebidos a todos. De verdad. De verdad. Eso sería el inconveniente. Ya no hay que volver a ser jóvenes. No, ya que me voy a casar con Sam. Eh, sí. Solamente Ren tiene que leer una cosa dentro de una caja y nada de esto hubiera pasado. O sea, yo le daría a Ren una caja y tendrá que leer lo que hay escrito. Y ya cuando lo lea, todo volverá a la normalidad como si nada hubiera pasado. O sea, todos estos sucesos no van a existir nunca más. Ay, como si no hubiera existido nada. No, por favor, yo me casaré con Sam. Sí. Yo lo que te quería hablar es con Sam. Pero los sucesos de ser Yuri no matando gente y todo eso, eso nunca ha pasado. Ok. Bien. Es esta caja. Lee lo que haya escrito y nada de esto hubiera pasado. Ok. Hay cosas que es mejor dejarlas en el olvido. ¿Qué significa eso? ¡Shh! ¡Ah! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ah, no vamos a ir! Un pequeño pony ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Cerve! ¡Ahhh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahhh! ¡B 행 Tonda comida! Los niños menores no han vuelto a ser jóvenes pero bueno, Amy se ha quedado de pie o sea, siéntada, siéntada un chedino